Sabina, Pichetto, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Viviana, es un poeta Sabina. Es un poeta. Y te escuché decir eso y dije... Es triste la canción en realidad, ¿no? Pero bueno, es hermosa. Pero tenía que ver con el contexto, había mucho ruido en el recinto. Sí, y además, hace poco dijo el jefe de gabinete, Guillermo Francos, está muy malhumorado últimamente, Pichetto. Por la mañana tengo malhumor. ¿Pero los fines de semana también? Es un hombre respetuoso y razonable. Tengo con él además un tránsito por la política argentina. Yo lo respeto y creo que es una figura valiosa para el gobierno, que tiene que volver a tener relevancia, a dialogar con el Congreso. Me parece que es un rol fundamental el que tiene que cumplir el jefe de gabinete. ¿Qué es lo que está pasando? Que no se puede dialogar, que todo es violencia, pelea, insultos. De hecho, te pasó con esto de, ¿no? Yo no puedo saber de economía, pero el gobierno ignora la historia. Y también, yo a Pichetto lo tuteo y después lo digo a usted. Te voy a tutear, Miguel Ángel. Digo, vos decís, yo no me lo tomo como algo personal, pero que el presidente te diga eso públicamente a vos, a periodistas y a otros políticos, es muy incómodo, porque es muy difícil el diálogo ahí, ¿no? Viviana, yo no lo dramatizo. Vivimos en una época tan frágil y tan líquida, que un tuit, una agresión, todo pasa, y además todos en la Argentina, muchos medios y muchos periodistas relevantes, fingen demencia sobre las cosas que pasan. Pero bueno, estas son las reglas de este tiempo hoy. Es un clima de época y hay una característica del gobierno muy disruptiva, que quizás fue lo que lo llevó también al poder, más allá del fracaso estrepitoso del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo? De Junto por el Cambio, como construcción política, que se metió en una interna y que no pudo plasmar una propuesta para los argentinos, porque en realidad, Junto por el Cambio, en el año 21, 22, era la alternativa de poder en la Argentina. Bueno, nos perdimos en algún camino, ahí no se sabe qué pasó, ¿viste? Son estos fenómenos sociales. Ahora, indudablemente, la época, y fíjate que también este clima lo viven muchos países de Europa, hay una característica desde el punto de vista de cómo funcionan algunos gobiernos, el método del ataque, de la ira o del enojo o de la agresión, configuran una acción política y tiene que ver mucho con su propio electorado y también para marcar, digamos, quiénes son los enemigos del pueblo. Yo te digo la verdad, puede ser, yo no soy un técnico en economía, mi especialidad ha sido siempre el derecho, yo me recibí de abogado y he trabajado como abogado y tengo una historia, fui parte del Consejo de la Magistratura y tengo una formación fundamentalmente jurídica, pero también te digo que no soy un analfabeto en el plano económico, porque haber vivido en la Argentina y haber estado muchas veces en el corazón de la toma de decisiones de diversos gobiernos y haber estado muy cerca de presidentes, me permita hacer una evaluación del rumbo económico. Es indudable que el presidente es el especialista, tiene una visión desde el poder. Ahora, yo prefiero no entrar en lo personal, a mí no me gustan los ataques personales, yo analizo y además como tengo un rol en el Congreso, de una oposición democrática, que siempre tiene la mirada en el país. Trato de soslayar estos temas y de avanzar. Hoy hay una nota en un diario importante, que respeto mucho, que es el diario Perfil, donde me ponen como enemigo del pueblo de mi ley y del Papa, la verdad, me parece que es muy exagerado. Yo tengo también algunas críticas respecto, no a la figura ecuménica del Papa, no a la figura religiosa del Papa, si vos lees hoy el artículo de Roberto García... Sí, lo leímos, acá estamos con el hijo de García, con Javier. Bueno, bueno, tengo un gran respeto por él, porque además es un hombre de la vieja escuela, lo mismo que a Javier, que lo conozco, y lo sigo todos los domingos, los veo, así que, ¿qué quiero decir? Puede haber ahí una interpretación, que no la desmerezco el análisis de Roberto, pero ¿qué quiero decirte? Que me parece que es demasiado... De todas maneras, a ver, el respeto que tengo por la figura ecuménica del Papa, no me inhabilita a mí discutir algunas ideas que trasladan algunos obispos, respecto a algunas visiones, que yo no comparto, que son visiones de carácter terrenal y de envergadura política, y por lo tanto, bueno, si entran en el plano de la política sus obispos, su visión de la Iglesia, nada más que para los pobres, que es bueno ser pobre, bueno, que la propiedad privada es relativa, todas estas cosas, bueno, uno ahí, en ese plano, en ese plano puede discutir ideas. Yo no lo hago nunca de manera ofensiva. Fíjate lo siguiente, Viviana, y no quiero prolongarme mucho en este tema, pero el obispo de Buenos Aires, el arzobispo, sería la figura principal, hace un encuentro que se hace todos los años en Luján. Un encuentro espiritual, la gente va caminando, denota su fe, su creencia en Dios. Yo también soy católico. A ver, mi mamá me llevaba, a los cinco años tomé la comunión, te ponían el monito, el saquito blanco, me casé por iglesia, hice todo. ¿Fuiste monaguillo? No, monaguillo no. Tanto no. Tanto no, tanto no. Pero digo que, a ver, soy un hombre que tengo una fe católica, que si yo creo en Dios, no soy un... Tengo una visión laica del Estado. El Estado, fundamentalmente, para mí es laica. La toma de decisión del poder y del Estado tiene que ser laico, porque ahí no entran las cuestiones religiosas. Lo que son, las cuestiones de Dios son de Dios, las del Estado son del Estado. Ahora, ¿qué hace el arzobispo de Buenos Aires en un encuentro de muchos fieles en Luján, donde uno esperaba un mensaje espiritual? En este momento tan duro, tan difícil que viven muchos argentinos, un mensaje espiritual. No. ¿Qué dice? No, todos los políticos son mediocres en la Argentina. Todos son mediocres, todos son malos, muy malos. Bueno, no, me parece que no, porque uno podría hacer también una aseveración respecto a los patores de Dios o a los curas y de carácter general, y eso no estaría bien. Esto es lo que me parece a mí que... Son puntos donde me parece que... La construcción religiosa en la Argentina, que es muy importante porque la gran mayoría son católicos, debe estar dedicada a la unidad de los argentinos, a la confraternidad, al espíritu, y no meterse en el escenario de la política dura, porque ahí también hay posibilidades de rebatir o de debatir. Pichetto, estoy tomando nota de todo lo que estás diciendo, pero en un momento, al comienzo de la entrevista, dijiste que muchos periodistas o muchos medios fingen demencia. Digo, ¿por qué fingen demencia? ¿Porque no hay consecuencias? ¿Porque la gente, el pueblo, se olvida de lo que dicen? No, tal vez porque... A ver, me parece que el gobierno lleva poco tiempo y los medios también, los grandes medios en la Argentina tienen un marco de razonabilidad, de comprensión. Es cierto que la herencia ha sido muy dura, muy difícil, los problemas fiscales son ciertos, el gobierno está empeñado en bajar la inflación, ordenar el déficit fiscal. Ahora, ahora bien, dicho esto, yo veo, y esto fue lo que dije también en mi discurso en la Cámara, porque, a ver, no tengo doble discurso, ni tengo doble vara. Así como he apoyado temas importantes al inicio de este gobierno, como la ley base, el capítulo fiscal, hemos mantenido el decreto 70, hemos contribuido a la gobernabilidad, también en esta etapa, me parece que los dos temas, muy sensibles en el plano humano, jubilados y universidades, se podrían haber acordado de otra manera, me parece que el gobierno piensa que ha ganado, piensa que ha ganado una batalla, pero me parece que el logro es muy limitado, es la consolidación de un gobierno de minoría, de un gobierno de bloqueo, cuando en realidad, ¿qué es lo que debería haber hecho este gobierno y fundamentalmente el presidente? Esto también lo dije, debería haber consolidado en estos 10 meses un gobierno de mayoría, un acuerdo con los sectores democráticos, ampliar la base de sustentación, haber tenido mayoría parlamentaria, que la tuvo en la ley bases, y que también la tuvo en el Senado, y llegar a octubre con mayoría parlamentaria, no con un esquema de minoría bloqueante, que es una mirada muy limitada, muy chiquita, que tampoco garantiza cierta seguridad o certeza en el plano externo. Pichetto, ¿el PRO está feliz con este gobierno de mi ley? Porque pareciera que a todos le dicen que sí, después se van a comer el asado, y uno dice, che, estos viejos meados, o estas viejas meadas, ayudaron a que ganara mi ley, pero no sé si el votante del PRO está tan de acuerdo con algunas decisiones, por ejemplo, temas jubilados, temas universidades, o temas diálogo, o no diálogo con este gobierno. ¿Y qué pasa con Mauricio Macri? Mauricio es un líder importante, me parece que él coincide con el mundo de ideas que tiene los grandes temas, los grandes trazos, creo que también muchas veces ha manifestado sus diferencias en orden al estilo, quizás, pero bueno, no te olvides de que él ha apoyado firmemente en su momento en el ballotage a Javier Milei, y sigue siendo una figura importante. Apoyó más a Milei que a Patricia Bullrich, esa es, no se lo sigue echando en cara el día de hoy, Patricia, de alguna manera. Bueno, sí, lo que ocurre es que bueno, hubo un resultado electoral así, donde lógicamente al ballotage fueron Milei y Masa, pero digo, a ver, creo que Macri tiene buenas intenciones, yo personalmente, a ver, si estuviera en el lugar de él, yo me preservaría más, porque no me metería tanto, a ver, lo pienso, no estaría tanto en la conjuntura, en la conjuntura de la toma de decisiones del gobierno, creo que una figura como él, que fue presidente, debería estar arriba, digamos, pero bueno, él siempre se ha comprometido, él piensa que este camino para la Argentina puede ser bueno, y bueno, uno tiene que respetar eso, y yo tengo con él un respeto personal, ahora, no quiere decir que yo piense de la misma manera, yo creo en que las cosas que son correctas y son buenas para el país hay que apoyarlas, y algunas otras que son equivocadas en mi pensamiento, y también en el de mi bloque, que es un bloque heterogéneo, que tiene gente de mucho nivel, como el caso de López Murphy, Margarita Tolví, Emilio Monzó, Son gente con la cual hay que discutir todos los temas, bueno, tenemos más diversidad. Es gente que no le cae muy bien al presidente Milley, ¿no? Por el contrario, con cada uno de los que acabas de mencionar, alguno le dedicó algunas palabras. Si analizaras, a ver, Viviana, si analizaras el proceso político de este año, nosotros hemos, te vuelvo a repetir, Lo sé, han ayudado un montón. Hemos contribuido a ayudar a la gobernabilidad. Por supuesto. Ahora, en el tema jubilados creíamos que había que hacer una recomposición. Es un tema que está pendiente. Fíjate que el gobierno está dando bonos. En fin, lo que no va por un lado va por el otro. Y en el tema universidades, si analizás el costo fiscal, era cero. La oficina de presupuesto, que es una oficina de jerarquía, que está por encima incluso del análisis técnico de los propios diputados y senadores, es una oficina permanente, estableció que el gasto era cero catorce, con lo cual era insignificante y creo que hubiera impedido un proceso de cuestionamiento y hubiera permitido, y ahora tenemos que discutirlo también ahora en el presupuesto nacional, en el presupuesto del año 25 hay que discutirlo, y hay que discutir el presupuesto universitario. Y también la educación requiere una mirada en la escuela secundaria y en la primaria, y es fundamental para la Argentina porque está muy metida en la conciencia colectiva de los argentinos, que la educación es importante, que no es un tema menor. Me dijo el doctor, claro. Sí, ese planteo aspiracional que era de los 50, de los 60, cuando los sectores de trabajadores ingresan o incorporan a la clase media, le da una importancia vital a la universidad pública y a la educación pública. Y la Argentina tiene esto, que no lo tienen otros países de Latinoamérica. Pichetto, me quedé sin tiempo. La próxima, sé que se levanta de mal humor o te levantás de mal humor a fin de semana. Un día te invitamos acá. No sé qué comes a la mañana. Yo voy a Rivadavia, cómo no. Por supuesto. ¿Qué desayunás? Acá tenemos facturas. No sé qué es lo que vos comes a la mañana. Te veo más de tostadita con queso blanco. Sí, es cierto. Sí, totalmente. Sí, una tostadita. Te tenía. Una cosa que anoté. Dijiste que tu mamá te hizo tomar la comunión a los 5. La comunión se toma a los 10. Solo eso, Pichetto. Yo me acuerdo. Sí, escúchame. Me mandaba varios padres nuestros cuando me portaba mal. Seguramente. Así es la comunión. Pichetto, muchísimas gracias. Bueno, para mí es Gregor Ipec. Cuéntate con tu programa. Un beso muy grande. Miguel Ángel Pichetto, muchísimas gracias por esta comunicación. Llevamos al corte. Después mensajes de la gente a que te le...